Televisión y Movimiento Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy la doctora Jessica Ortiz Moreno. Espero que todos se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida en este primer programa del mes de febrero a una emisión más de su programa Médico de Cabecera. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de MVM Televisión. Les recuerdo nada más el teléfono en el estudio 205-6300 y el teléfono 951-237-1003. A este último pueden enviar mensajes de texto. También pueden interactuar con nosotros a través de redes sociales. Estamos en Facebook en MVM Televisión Oaxaca y en doctora Jessica Ortiz Moreno. También nos puedes mandar un mensaje si así lo deseas por Twitter en arroba MVM Televisión o arroba DRA Jessica Ortiz. El día de hoy vamos a tener un tema muy bonito, así que no se despeguen. Pueden vernos a través del canal 152 de Easy o si en esta ocasión no pueden hacerlo a través de la televisión, pueden hacerlo también por internet en www.mbmtelevisión.com. Y mañana a las 10 de la mañana tenemos repetición de este programa que es en vivo. Empezamos entonces con la consulta del día. Tenemos como invitada a la doctora Patricia Fentón Navarro. Ella es genetista y nos va a hablar acerca de trisomía 21 o mejor conocido como síndrome de Down. Muchas gracias doctora por haber aceptado nuestra invitación al programa. Gracias a ti Jessica por tu invitación y muchas gracias porque estaremos presentes. Gracias. Pues antes de entrar en materia me gustaría que les dijera a nuestro público que nos ve qué es el síndrome de Down. Bueno, primero vamos a explicar que el síndrome de Down se considera un cambio en nuestro número de cromosomas. Realmente ahorita no lo consideramos una enfermedad y solamente se considera pues un accidente a la hora de formarse el embrión. Para esto pues tenemos que recordar que nuestra especie humana tenemos 46 cromosomas y estos cromosomas los tenemos en todas nuestras células de todo nuestro organismo. Y nuestras células reproductivas que son en la mujer el óvulo y en el hombre el espermatozoide solo tienen 23. Entonces a la hora de la fecundación se reconstituye el número de la especie humana que son 46. Hay muchos, puede haber muchos accidentes a la hora de formarse el cigoto que es la célula huevo. Y uno de estos, el más común en toda la población mundial, es un accidente en que uno de los cromosomas 21 se queda incluido en el cigoto y esto se llama trisomía 21. Ok, entonces el, digamos que el bebé en vez de tener 46 cromosomas tendría 47, uno extra ahí en el 21. Exactamente, en lugar de tener el par de cromosomas, un cromosoma 21 de la mamá y uno del papá, pues va a haber uno extra, por eso se llama trisomía 21. Ok, es muy frecuente, ¿qué tan frecuente es en nuestro país? Es muy frecuente, es uno de cada 600 a 700 recién nacidos vivos va a tener síndrome de Down y este es en nuestro país y en todo el resto del mundo. Aquí tiene mucho que ver la edad materna, ¿qué tanto se incrementa ese riesgo de tener un niño con síndrome de Down según la edad de la mamá? Sí, es muy importante tu pregunta porque tenemos que recordar algo muy, muy importante. Las células sexuales se van a formar a diferentes tiempos en el hombre y la mujer. En el hombre está en el testículo fetal y desde el nacimiento están en una etapa prematura de las células que se llaman espermatogonias. Y ahí hasta que hay influjo de hormonas sexuales en la pubertad empieza la formación de espermatozoides en forma continua de la pubertad hasta la senilidad. Y en nosotras, en las mujeres, desde la formación del ovario fetal empiezan estas celulitas a multiplicarse y a madurar. Se interrumpe esta maduración al nacer la nena en la etapa de recién nacida y estas celulitas van a madurar de una por una desde la menarquia, o sea, desde la primera menstruación hasta la menopausia y ya son estos años de formación. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que nuestras células están en el ovario desde que la nena nació y la edad que tiene esta célula es la edad que tiene la mamá. Si tiene 35 años o si tiene 40 años, esta edad tiene sus ovocitos. Y esta es la razón por la que hay más errores en nuestras células femeninas por lentitud en los procesos, o sea, porque al aumentar sobre todo de los 40 hacia arriba, pues hay un poco más de dificultad en eliminar los cromosomas. Aunque algo muy importante que recordemos es que es muy frecuente a todas las edades. Hay un riesgo para todas las edades, pero se incrementa a partir de los 40 años. De los 40 años. Más o menos entonces, ¿cuál sería una edad ideal para poder engendrar un bebé? Porque ha habido como que muchos cambios. Se ha ido desfasando un poquito la fertilidad por cambios, tanto en la economía, la sociedad y todo eso. Y se ha postergado un poco. Entonces, ¿cuándo podríamos decir que sería lo ideal para que pudiera una madre tener a sus hijos con el menor riesgo posible? Sí, es muy cierto lo que estás diciendo. La edad, sobre todo en las mujeres, pues se ha ido postergando por muchas cuestiones de educación, de su profesión. Pero la edad considerada más, sin menor riesgo, es de los 20 a los 35 años, que si lo vemos, pues es muy poquitos años, ¿verdad? Es en el periodo donde la incidencia de síndrome de Down es la menor. Hay dos picos, un poquito en la adolescencia, cuando hay mucha inmadurez también en todo el desarrollo del adolescente. Y después de los 40 años son dos picos principales, pero el pico más alto sí es por edad materna. ¿Es el único factor implicado la edad materna para la no disyunción del cromosoma? Hasta ahorita sí. Hasta ahorita sí. Hay muchos estudios en la literatura médica en que se ha tratado de buscar factores de riesgo que incidan, que tengan alguna incidencia en esta no disyunción, en esta no separación de los cromosomas. Pero hasta ahorita lo único que sí se ha comprobado científicamente es la edad. Bueno, pues vamos a ir a un corte comercial para de regreso seguir hablando de síndrome de Down. Estamos con la doctora Patricia Fentón Navarro. Ella es genetista. Así que por favor, si ustedes tienen algún conocido que esté embarazada o que deseen saber más al respecto de este tema, no se olviden de decirle que prendan en el canal 152 de Easy. Y regresamos después de un corte comercial para seguir hablando de síndrome de Down. ¡Gracias!